Tal vez sea más que amor Todo lo que doy cuando estás en mi sueño Sé que no es así Pero sé que sí te quiero Más que a mí no hay No hay condición para amarte amor Aunque no estés conmigo Yo sé que hay mucho por hacer Trato de darte lo mejor Amor Que puedo hacer sin ti Me diste la vida y te agradecí Siempre me ayudas cuando no Puedo solo ¿Qué más puedo hacer por ti? Eres mi tranquilizador Yo sé que hay mucho por hacer Trato de darte lo mejor Trato de darte lo mejor Amor ¿Qué puedo hacer sin ti? Me diste la vida y te agradecí Sí Amor Amor ¿Qué puedo hacer sin ti? Me diste la vida y te agradecí Sí Eres mi tranquilizador Amor 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 Amor